Se comporta como si tuviese inteligencia. Inclusive hay otra toma en la cual, pues bueno, interactúa con los objetos que hay alrededor. Pareciera que está observando no sé qué cosa en el auto y de repente, pues bueno, pasa de un lado a otro. Se ha comentado acerca de estos fenómenos que pueden ser totalmente explicables, pero a la fecha no hay alguna teoría acerca de qué es lo que produce estas imágenes. Pareciera que esta mancha, como hace rato lo comentaba, tuviese vida, inclusive señalada aquí por el puntero. Debo decirles que está videograbado por medio de un celular. Obviamente está grabando hacia la cámara de seguridad del monitor, prácticamente la cámara de seguridad. Ahí está la fecha, está la hora e incluso en el momento que sale esta persona. Proyecta esta luz directa de una lámpara hacia el lente de la cámara, tratando de averiguar acerca de si es un efecto.